¡Hola Intensos! Bienvenidos a un nuevo video, pues hoy tenemos una reacción nueva. Vamos a reaccionar a la nueva canción de Nathanael Cano con Obi. Incluyeron a dos más que son Soto y Alemán. La verdad que eso suena muy interesante. Y si todavía no has visto mis reacciones de Nathanael, las voy a poner aquí y las voy a poner al final del video. Ya sabes, vamos a darle con todo y vamos a ver de qué se trata esta nueva rolita. Y vamos a ver de qué se trata esta nueva rolita que se llama Vengo de Nada. Suena interesante. Entonces, pues, vamos a darle. Esto es Vlogueo Intenso. Ya tú sabes, necesitamos los sabrosones para así escuchar esta rola un poquito con más flow. Entonces, pues, ponle play. Ponle play. Rancho Milder presenta... Uh, ¿dónde andan? Un lugar de por ahí, de por Miami. Ahí está Alemán. Ahí está el lobby conduciendo esa lanchona. Hola, como siempre. Este es Big Soto, Nathanael. Uh, ese requintito siempre me ha gustado. Desde pacas verdes cuando empiezan así. Vengo de nada. Yo, yo vengo del barrio, yo vengo de nada. Yo sí vengo desde abajo. Ahora que dirán los que dieron la espalda. La clica que me respalda. Abrazo que me ayudó. Cabrón, eso a mí no se me olvidó. Yo soy el que se cayó y se levantó. No, no me quieran ver la cara de pendejo. Porque yo puedo ser bueno, pero no me dejo. Wow, empezó fuerte con todo ese flow de Ovi. Wow, la verdad que está muy... Está fuerte este muchachón, eh. Su flow, su voz, la verdad que está muy, pero muy interesante. Tengo un catalejo, por eso lo veo de lejos. Mejor que todo eso se sabe, eso es viejo. No cojo lucha, por eso lo tengo. No, no me preocupa lo que hablen mal de mi persona. Total, en un Porsche me navego hoy. En un Porsche me navego hoy. Uy, y ahí tenemos a Big Soto. Uy, y ahí va a parar. Pérez coge el tono hasta el ombligo. En la calle siempre activo. Dios cuídame de los falsos amigos. Yo me cuido de mis enemigos. La calle está picando y suenan los tiros. Prendo una en la mañana y mientras el humo sube yo agradezco que estoy vivo. Money, hierba, para relajar. Ahora tengo tanto que ya no me preocupa. Habrá fiestas y mujeres para variar. Ahora lo que quiero yo lo tengo Y eso no va a cambiar La verdad que se aventó Esa rima maestra Y ese flow Esta combinación la está armando Pero muy chido Vamos a seguir, ¿quién sigue? ¡Genata! La esencia de Nathanael Cano Ese flow La verdad que está mejorando Desde que yo empecé a reaccionar a él Está totalmente mejorando en su flow Perfecto, perfecto Vamos a ver quién sigue ¡Es alemán! La verdad que la rima de Alemán Fue ese trap violento Ese rap violento que se avienta a él Es su forma de aventarle el flow La verdad que esta combinación está genial Ahora sí que hicieron una combinación Una química maestra Pa' fumar un saludo a la maestra Que dijo que yo no lo iba a lograr Mi clica, la que rifa Puro cholito malilla Tú eres un pico y llorón Tú no aguantas la carrilla En el trono, en la silla Mejor cuida tu morrilla Yo le saco la que brilla Mi pandilla Puro pesado, yo tengo a mi lado Corridos tumbados, el gallo forjado Villete ganado, mucho le chingado Piches mexicanos, que viva Todos me pelan la verga La, 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 la Alemán Ahí está el alemán Ya, nada Dándose la frase mexicana Venezuela México Díbalo claro Alemán El problema de esta gente Que no saben de a dónde uno viene Y se piensa que uno no pasa trabajo Que uno no pasa trabajo para llegar hasta aquí Las cosas no son así Aquí somos de chubiles Alemán Dímelo si a todos Fue una química Una química entre ellos Ellos saben quiénes son Así suena el lobby Pá Guau 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 Me pongo de pie con esta rolota Vengo de nada La verdad que la interacción entre ellos Hicieron, o sea, el beat con el requintito Y también el bass Que se armó, se armó, se armó Pero fuerte entre todos ellos La verdad que desde que escuché a Obi en Pacas Verdes Si todavía no lo has visto Lo voy a poner aquí arriba Guau O sea, la interacción entre él y otros Es una sensación Y por eso no lo dudo que estén tendencias en Estados Unidos Y pues la verdad que Me latió mucho La verdad que seguiremos reaccionando A todas las rolas de Nathanael Cano O donde salga Nathanael Cano Y si todavía no has visto todas mis reacciones Voy a dejarlas al final del video Y las voy a poner aquí también aquí arriba Para que vayas a darle amor Bueno, pues yo me despido De esta reacción Gracias por quedarte al final del video Ya tú sabes Dale manita arriba Suscríbete Y nos vemos Para el próximo video intenso Hasta la vista Bye 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 Gracias por ver el video.